Música Gente linda que nos ve desde su casa a través de Azteca América, pues que creen? Estamos aquí hoy en familia, pero en una agencia de títulos. Por supuesto, nos acompaña mi amiga que ya conocen, a Marta Navarro. Marta, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días. Encantada de estar ahora. Quiero compartir con las personas las cosas que también un agente de bienes raíces necesitamos para darles un buen servicio y presentarles a mis escro-officers, mis agentes de título. Agentes de título. Ella es Lupe Peña. Lupe, mucho gusto, que estés muy bien. Y Verónica Escoto. ¿Qué es lo que hacen? Porque es toda una mancuerna, ¿verdad? Marta como realtor y ellas como agentes de títulos. A ver si Lupe nos puede explicar un poquito qué es lo que hace un agente de títulos. Nosotros nos encargamos de asegurar la transacción, el título, la propiedad, dándole un traspaso limpio al nuevo comprador. También grabamos lo que son los documentos, los registramos con el condado de Maricopa para cuando se cierre la transacción, traspasando de nombre la propiedad al nuevo comprador. O sea, un traspaso legal del dueño al dueño. O sea, que la firma de ustedes es la firma que me entrega las llaves de mi casa. Correcto. Aquí finalizamos la transacción. Aquí todas las partes, los vendedores como compradores y prestamistas, juntan los documentos aquí con nosotros para finalizar la transacción. O sea, ya que todas las partes, el vendedor y el comprador firman, aquí se hace la registración de los documentos y se hace el traspaso de la finta. Exactamente. Verónica, ¿tú te encargas exactamente lo mismo o aventas otra firma o cómo está la cosa? La misma cosa que hace Lupe, lo hacemos, es que somos equipo. Hacen un equipo, años de experiencia. Cuéntame, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 11 años. 11 años de experiencia. Y Lupe, ¿cuántos años me dijo que tenía? Llevo de 15 años de experiencia. Hacen los títulos. Hacen los títulos. Hacen los títulos. Entonces empezaste a los 10 porque te miras muy joven. Sí, sí. Como eran como los de 10 y medio. Porque se mira jovencita. Marta, háblanos un poquito acerca de cómo haces una mancuerna con ellos, con unos ardentes de títulos aquí en Great America. Bueno, todas las transacciones de bienes raíces, todas, muy importante para que usted sienta la seguridad de que está haciendo un trato serio y legal, tiene que terminar y empezar, porque en cuanto empezamos y el contrato está aceptado, tiene que llegar a las manos de una compañía de título. En este momento les presento a mi equipo, que son ellas, y todas las compañías de título se van a basar en las reglas y en los acuerdos que están en el contrato. Entonces, esa es la inquietud, estar en una compañía de título que al mismo tiempo va a trabajar siguiendo todas las instrucciones que le damos, pero también garantizando con una seguranza específica de que usted está comprando esa propiedad en esa localidad, que el dueño de la casa anterior era quien decía que era, y que usted como comprador también está garantizándonos que es la persona que nos dice que es. O sea, que no va a ser como que esta misma casa se la vamos a vender a cinco gentes y usted se queda desprotegido. No, la compañía de título va a hacer una investigación hacia atrás, quienes han sido los dueños, eso se llama una cadena de título. Interesante eso, ¿eh? Y revisa toda esta situación para poder decir, sí garantizo y no garantizo. ¿Es así? Es correcto. Si hay algún problema con la casa y el festivo no se puede vender, no se puede traspasar, nosotros le daríamos, explicaríamos los motivos por qué no se puede. Si hay deudas en contra de la propiedad, como deudas de impuestos de propiedad, nosotros podemos hacerles saber, hay deudas demasiado altas, están dispuestos a continuar con el proceso de escrow, que estos se van a tener que pagar antes del cierre. O sea, cualquier deuda que esté pendiente en contra de la propiedad, se tendrá que liquidar o pagar antes del cierre. O sea, para traspasar un título limpio de deuda al nuevo comprador. Exactamente. Un título limpio. Oye, Verónica, así rapidito, tú como tantos años de experiencia que tienes, ¿una de las experiencias más gratificantes que te ha dejado esta profesión? Saber que le estoy ayudando a la comunidad hispana a realizar su sueño americano. Su sueño americano. Pues bueno, amigos, ustedes ya saben, estamos aquí en Great American, que es la agencia que ustedes representan, ¿verdad? Correcto. Y ya saben, cuando quieran comprar una casa, le hablan a Marta Navarro, ya la conocen, la señora profesional de las casas. Y pues bueno, ella va a ser la que va a hacer el contacto con aquí, con nuestras compañeras, nuestras amigas de América, de Great America. Ya ando cambiando yo las palabras, pero bueno, ya las conocen. Y bueno, chicas, muchas gracias antes de despedirme. Mucho gusto. Muchas gracias. Amigos, ya saben, nos vemos la próxima semana. Y ya saben, cuando quieran comprar una casa, simplemente ve aquí el número y le marca a Marta Navarro. Nos vemos el próximo sábado. Dios me los bendiga. ¡Gracias!